La luna nueva que se hace en Capricornio, hablándonos de líderes, se hace el día 2 de enero, empezando el año, y se hace en Capricornio tocando a la estrella Asela. Nos habla de un líder que es nombrado internacionalmente. Y si estamos hablando de éxito y entendemos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere intervenir Ucrania, entendemos que lo va a hacer. Pero lo más interesante y lo más increíble que anuncian las estrellas es, ¿Qué vamos a ver? Una burbuja. Está cáncer, la luna negra entra ahí, donde estudiamos el hogar, donde estudiamos las propiedades. Los ejes, los nodos de la luna están en el eje económico. Va a ocurrir una gran depresión. Según mis estudios, las lunaciones y lo que viene, lo que viene es una hiperinflación. Los nodos de la luna activan el dinero con urano, el dinero volátil. ¿Cuál es el dinero volátil? La criptomoneda. Pero la criptomoneda es dinero inflado. Empieza una etapa en donde la materia, todo este año el elemento tierra va a ser el más abundante. La materia es lo que tiene valor. Entonces, si entendemos que hay una hiperinflación o una volatilidad en aquello que es virtual, entendemos que la materia que yo toco empieza a revalorizarse. Esta luna negra transitando en cáncer hará que todo lo que es construcción de viviendas sea muy costoso. Entonces, vamos a ver una hiperinflación de las propiedades de la renta. Y la vida diaria de nosotros será muy costosa. Una gran hiperinflación en todo lo que es comida, alimento y cómo nosotros obtenemos eso. Todo lo que anuncian a nivel de cáncer es parte de esa hiperinflación. Van a haber viviendas que pierdan valor, sí. Y son las viviendas en donde estén en zonas vulnerables a calamidades. Porque si algo tenemos, es la posibilidad de procesos difíciles que viva la madre naturaleza. Vemos que se hace el eclipse, el eclipse solar parcial que vamos a vivir. Y este eclipse es súper intenso, es parcial. Este eclipse nos anuncia que ya empieza la guerra económica, así como que nos vamos a dar con todo. Así como vemos lo que yo les he dicho, el Tesla va en contra de la energía eléctrica, lo quiero tumbar. Asimismo, él habló de tumbar la economía de las empresas más grandes. Los nodos de la luna están tocando a la estrella, al gol. En ese eje se forma la luna nueva en el grado 10 de Tauro, en conjunción con Urano, tocando a Marte, en la casa 8. Aquí viene la volatilidad de todo lo que conocemos como la bolsa de valores. ¿Qué quiere decir? Empiezan a quebrar compañías y empiezan a renacer compañías. El eclipse del 30 de abril. Es un eclipse parcial, no le vamos a dar tanta, tanta, tanta cosa. Así que tiene que ver con la interacción de personajes dentro de la política y en el mundo laboral. Empiezan a correr procesos bien intensos económicos en cuanto al mundo laboral y el mundo de la política. Pero fíjense lo que va a pasar con la industria automotriz. Es una de las más afectadas. Si vemos, ahí está Marte en la casa 6, tocando a Urano. Cuando hay un aspecto entre ellos en ese punto de eje económico y en la casa 8, nos está hablando de la aviación. Vienen cambios radicales en la industria de los autos. Ahora, entendemos que es un eclipse muy intenso y que emergen nuevos riesgos. Pero no va a ser el único eclipse y va a ser para mayo. Si entendemos en mayo, Venus va a entrar en Aries, también se hace la luna creciente en Leo y Mercurio empieza a retrogradar en Géminis. Júpiter va a entrar en Aries y aquí hay que prestar atención porque entendemos que Júpiter está en Pisces trabajando energías muy pisianas, energías complicadas de humanistas y elevando el mundo espiritual. Pero pasa al signo Aries, quiere decir que lleva toda la energía pisiana hacia el mundo ariano. Ahí vienen rollos profundamente. Y es un periodo de tiempo que vamos a vivir esas energías Júpiter en Aries. El próximo año empiezan los Aries ya a recibir estas energías positivas que la necesitan y la merecen después de todo lo que le ha pasado este año. También se va a hacer el eclipse lunar total de luna llena en Escorpión. Es total, es un eclipse monstruoso, es una luna de sangre que se forma y se va a hacer en el signo Escorpión. También la luna después menguará en Pisces y Marte también entrará en Aries. Entonces tendremos a Júpiter en Aries, a Marte en Aries y la bella Venus entrando en su signo regente Tauro, hablando de dinero. ¿Qué es lo que nos va a traer este mes? Este mes de mayo va a ser un mes de líderes controversia. Y aquí sí que tenemos que ponernos como quien diría las botas militar, porque es un mes militar. Es un mes para emprendedores. Si vemos, vamos a enfocarnos en el eclipse que se va a hacer lunar total, que es una luna de sangre. Entendemos que cuando la luna se pone roja, en todos los eclipses lunares se pone roja, pero no todos son lunas de sangre. Este eclipse es una luna de sangre y anuncia todas las discordias que se puedan imaginar. ¿En qué área? Ya no estamos hablando de Tauro, que es como yo gano dinero. El eclipse que se hace en Tauro, los de arriba mueven el dinero para que yo genere dinero. Mi casa, ¿cómo genero dinero? Mi carro, ¿cómo me genera dinero mi carro? Mi trabajo, el cambio que hay, ¿nos votaron o no? ¿Hay reducción de personal, etcétera? No, aquí ya se hace en escorpión la luna y habla del dinero de muchos. Por lo tanto, habla de la banca. Habla de los que mueven la criptomoneda, pero no yo aquí moviendo la criptomoneda, sino de los grandes. Y es un eclipse de luna de sangre. Entonces, entendemos que viene una gran reforma, hecatombe, en cuanto a lo que se refiere a la banca. ¿Por qué hecatombe? Hay muchas luchas, pero lo cierto es que hay una gran reforma en el mundo de la banca. No quiere decir que caigan, aunque sí van a haber bancos que cierren, pero quiere decir que hay una gran reestructuración. ¿En qué? Infraestructura. En cómo nosotros vamos al banco, en cómo nosotros nos movemos, cómo el banco mueve mi dinero y las leyes de los bancos que van a venir más adelante. Pero lo cierto es que empieza a moverse la banca y préstamos a nivel bancario de una forma diferente. Y habrá muchísimas controversias en cuanto a temas de corrupción, temas de dinero que se roban. También una gran caída de la bolsa de valores y de la banca. Pero para nosotros será ganancia si no caemos en el banco que quiebre. Y si entendemos que hay una guerra económica, pero ya pasa a la industria bancaria. Entendemos que entre los gobiernos hay guerra económica, entre la industria privada hay guerra económica, ya lo vimos con Tesla, la Toyota y todo lo que es, por ponerles un ejemplo, y ahora pasa a la banca. Empiezan los bancos a querer comerse unos a otros. Entonces, estamos hablando aquí son temas de corrupción y de renovación de la industria, tal como es la banca. ¿Qué es lo que hay en el cielo para el eclipse? Para que vean, esta es la super luna de sangre. Aquí la van a ver. Ahí vamos a ver cómo se va moviendo. Esa es la penumbra. Cómo empieza a taparse hasta que se vuelve. Se empieza a poner rojo. ¿En dónde vamos a ver este eclipse total de luna? Ya entendemos que cuando se llama luna de sangre trae calamidad. Ahí lo vemos. Y va a durar un tiempito este eclipse. Miren en dónde se va a ver. América. Si entendemos viene de todo. Suramérica está ahí. También Estados Unidos ahí está. Pero si vemos hay una hiperactividad de América. Quiere decir que hay una gran reestructuración y una gran reforma dentro de América, Suramérica. Donde hay reforma hay oportunidad. Donde hay un rollo prendido, ahí hay oportunidad. Es el momento de mirar. Siempre estamos enfocados en mirar a Europa. Que si la moda, la Chanel, miramos a Egipto, las pirámides. Que la reina de Inglaterra, nos vamos al Reino Unido, los países árabes. Nuestro continente nuevo empieza un gran renacer. Es el renacimiento para nuestra Suramérica. Los que sean inteligentes y puedan, tengan las posibilidades de hacer inversiones ahí. Futuristas. Todo futurista. No van a llevar pan a la panadería. Es un momento en donde se pueden hacer ricos. Ahora van a ver acontecimientos sociales vinculados a temas de la madre naturaleza. Que actúe. Porque Urano queda muy cerca del Sol. El Sol, entendemos que la Luna toca a Neptuno y a Marte. También toca a Saturno y a Plutón. Entonces, la Luna toca a líderes. Toca a Saturno desde Escorpión. Toca a Plutón. Toca a Marte y Neptuno en conjunción. Y también interactúa el Sol. En este momento vamos a experimentar el gran proceso económico. Como les dije. La caída de la banca y la guerra mundial económica empieza aquí. ¿Cómo se va a manifestar? No tenemos idea si va a ser por, si van a ser los gobiernos o si va a ser la industria privada. Porque interactúan todos dentro de este eclipse. Pero lo cierto es que si vemos Mercurio retrogrado tocando a Lilith con Júpiter. Y entendemos que tiene que ver con dinero y una mente muy oscura. Entonces, vamos a estar muy atentos a que esto tenga que ver con acontecimientos en la Marina. Guerras relacionadas a la Marina. Y también otros procesos que tengan que ver sanitarios. Pero por dinero. Por temas económicos. Ya que Marte y Neptuno junto a una jeringa en la Casa 2 nos habla de dinero. Y tocando una luna de sangre en la Casa 11. Bueno, vamos a estar muy atentos a otra posible entrada. Mercurio tocando a Lilith. Vamos a tener mucha precaución con otra cosa a nivel de la salud que se empiece a manifestar. Ya que, como entendemos, en Scorpio está Ophiucos. La lunación sí queda ahí entre ese periodo de regencia de Sagitario y Ophiucos. Entonces, vamos a tener mucha precaución en esa área para este eclipse. Ahora, después de esto, vamos a ir rapidito. Y vamos a ver que tendremos otras transiciones. Como es una luna rarísima que vamos a ver. Gracias. Gracias.